Banda Corazón ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo volverás? Los días pasan y yo tan solo esperando tu amor ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo volverás? Los días pasan y yo tan solo esperando tu amor ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo volverás? Los días pasan y yo tan solo esperando tu amor ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo volverás? Los días pasan y yo tan solo esperando tu amor Los días pasan y yo tan solo esperando tu amor Los días pasan y yo tan solo esperando tu amor Los días pasan y yo tan solo esperando tu amor Ya llega el fin de semana, se maquilla para ir a bailar Invita a sus amigas y unos amigos y allá se va No falla un fin de semana, se viste linda para bailar Viene con su vinipalda y una bota de cuero para provocar Aquí en el palco donde yo trabajo Mientras canto miro a esa mujer Me va y cuenta que me está mirando Mientras tanto yo sigo cantando Te voy a dar amor, te voy a dar placer Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi Dios, a mi chica bombón Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi Dios, a mi chica bombón Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi Dios, a mi chica bombón Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi Dios, a mi chica bombón Ya llega el fin de semana Se maquilla para ir a bailar Invita a sus amigas y unos amigos y allá se va No falla un fin de semana, se viste linda para bailar Viene con su vinipalda y una bota de cuero para provocar Aquí en el palco donde yo trabajo Mientras tanto viro a esa mujer Me da cuenta que me está mirando Mientras tanto yo sigo cantando Te voy a dar amor, te voy a dar placer Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi Dios, a mi chica bombón Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón A ti mi Dios, a mi chica bombón Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi corazón Te voy a dar mi corazón Gracias.